... Amigas, amigos, último tramo con Romeo Volonté en esta nota que nos ha concedido aquí en el estudio y la cual agradecemos. Ha hecho un paréntesis en su actividad. Aprovechamos además para enviarle un fuerte abrazo al flaco Alberto Volonté, que seguramente está palanqueando allí permanentemente la acción del nene. Si no le digo, se enoja. Y lo recuerda mucho, la verdad, de la época él estaba en UTE. Sí, claro. Ustedes andaban, yo me acuerdo de vos, que andabas siguiéndolo. Y bueno, les tiene un cariño muy especial. Era un hombre público muy dinámico. Conocí muchos, pero hubo pocos como Alberto era un correcaminos realmente. Y vaya si hizo, sobre todo por la electrificación rural, que era uno de sus grandes objetivos y le dio un empujón muy importante a ese tema que a nivel rural fue fundamental siempre. Así que un abrazo para el flaco. Y bueno, entramos en el último tramo de la nota, que coincide con el último tramo de tu actividad a nivel de Fucrea, y que coincide además con el último tramo de la campaña preelectoral, donde se ha hablado muchísimo de temas agropecuarios, sobre todo de infraestructura, de impuestos, en fin. De infraestructura me gustaría hablar en este último tramo fundamentalmente porque es un debe muy grande que tiene el país y donde muchos costos aumentan precisamente por la falta de una infraestructura adecuada para transportar la producción. Sin duda, eso es de los temas que, si uno analiza en la campaña política, no hay dos opiniones. O sea, el déficit en infraestructura es enorme. Digo, de un lado dicen, bueno, nos alegramos porque el déficit significa que hay mucho movimiento, hay más camiones, más actividad. Sí, es verdad, pero creo que estamos en un déficit importante, nos preocupa no haber hecho, acompasado, nos imaginamos la evolución, porque más o menos se podía planificar, hay sectores como el forestal, que vienen de hace muchos años, que tienen sus procesos de madurez, ya uno puede saber para adelante qué demanda va a tener en la infraestructura. Lo mismo el tema de los granos, uno lo veía venir, las situaciones de las intendencias, de los caminos internos, o sea, todo eso uno lo veía con preocupación y nosotros andamos en los campos, dependemos de eso. Eso es gran parte de la pérdida de competitividad en una zona como estamos nosotros, en el noreste del país, en Tacuarembó, en la zona de Turupí, en Transín y Caraguatá, el costo de los fletes es determinante, que hoy, por ejemplo, un negocio como hablábamos de la soja, bueno, con 70 y pico, 75 dólares de flete a Palmira, o la tonelada, ¿cómo hay que andar? Y eso para todo, para llevar una tonelada de fertilizante, para llevar ración, para todo, el transporte es lógico que tiene que tener otras carreteras, otros costos, tenemos un combustible enorme, están rotas las rutas, digo... ¿Hay que reactivar el tren? Sin duda, digo, eso también es algo que está más diagnosticado que no sé cuántas veces, la realidad es que no se han hecho los cambios, no se han procesado las cosas, esperemos que se hagan, a veces pensamos, bueno, tuvimos muy buenas condiciones, ¿por qué no las hicimos? Bueno, tampoco hay que mirar para atrás, hay que ver de ahora para adelante qué es lo que se puede hacer, pero es imperioso para el Uruguay, porque si no, no vamos a ser muy competitivos y lo vamos a sufrir. ¿Se estableció por allí un impuesto destinado precisamente a la infraestructura, pero creo que no debió el tiempo, ni la plata? Sí, está en esos temas también de la inconstitucionalidad, de esto, lo otro, yo creo que era algo que iba a aportar, pero no de las magnitudes de los montos que se necesitan, acá entramos a hablar un poco de lo que dicen los especialistas y gente que se ha metido mucho en el tema, pero las cifras realmente que es necesario disponer para ponernos a tiro, digamos, en el tema de infraestructura son muy altas y no creemos que pueda ser a través de insumos, perdón, sacándole a la producción, justamente ahora que no tiene margen. Entonces, esas son las preocupaciones, pero bueno, un desafío para el próximo gobierno. Podríamos hablar muchas horas, pero antes de despedirte y de redondear esta nota, me gustaría hablar de la 32ª jornada de información económica que se ha realizado, ahora no más, en pocos días. Sí, efectivamente, el viernes 7 de noviembre, en el LATU, como ya hace muchos años, tenemos nuestra jornada anual de información económica CREA, donde el programa es, hay una base que es muy, se repite todos los años, que es el análisis de la coyuntura económica internacional, regional y local, todo lo que es macro, economía, que eso lo da la gente de la consultora del OIT. Después, hacemos análisis sectoriales, por un lado, el sector ganadero, qué pasa con la carne vacuna, la carne ovina, la lana, eso va a estar a cargo del ingeniero Eduardo Blasina. Después, las perspectivas del mercado de la leche, va a estar el ingeniero Gabriel Bagnato, del Inale. Después, las perspectivas del mercado de granos, que, por lo que estuvimos hablando, hay muchas expectativas. Hay mucho para hablar. Si hay alguna señal, en ese caso, traemos un destacado analista argentino, pero que es gerente de una importante empresa corredora de granos en Bolivia, pero que tiene mucha experiencia en distintas empresas, y que es, aparte, un académico, que nos va a poder decir qué es lo que está pasando en este sector y las perspectivas que tenemos. Y después, está el bloque de presentación de resultados de las carpetas de las empresas CREA, ganaderas, agrícola, ganadera, lecheras. Y tenemos un cierre que creemos que va a ser muy bueno, que esperemos que la gente se arrime al LATU, porque va a valer la pena, donde vamos a contar con la presencia del ingeniero Walter Bethen, donde, de alguna manera, le pedimos ni que hablar un uruguayo muy destacado en el mundo, que felizmente el Ministerio está desarrollando muchas cosas con él, y bueno, dentro de esas políticas agropecuarias, de adaptación al cambio climático, nosotros queremos analizar, bueno, el productor en su empresa, qué posibilidades tiene, qué es, digamos, resorte del productor, qué alternativas tiene, y bueno, esperemos tener buenos elementos en esa presentación. Y también convocamos al doctor Pablo Caputi, del INAC, también un destacadísimo analista, para hablar de estos temas que hablábamos nosotros también, la ganadería, estar recobrando dinamismo o dinamismo no, o por lo menos interés en muchas de las empresas, es un rubro importante, no sólo para los ganaderos, los agrícolas tienen mucha ganadería, y los lecheros también, entonces, un poco cómo valorizamos nuestra producción, también siempre la vemos o la queremos ver desde el punto de vista del productor, el que toma las decisiones, el que puede incidir, o sea, porque hablar de las cosas que pasan en el mundo, es importante, hay que saberla, pero podemos hacer poco, incidir poco sobre esas cosas. en este caso, le pedimos a la empresa. El empresario agropecuario de cualquier rubro no se puede perder, entonces, esta 32ª jornada de información económica, que se realiza el 7 de noviembre en el LATU, así que, pónganse en contacto a través de la web y a través de todos los medios que nosotros mismos vamos a estar planteando a través de nuestra pantalla para que el salón del LATU otra vez esté colmado de gente como siempre. Sin duda, los esperamos a todos y a vos, Jorge, ni que hablar. Bueno, muchas gracias por habernos visitado por aquí, gracias por la nota, gracias por haber hecho un paréntesis en tu actividad, ha sido un placer, hemos podido analizar muchas cosas, otras nos han quedado en el tintero, pero seguramente la jornada de información económica va a ser una buena oportunidad para informarse de algunas de las cosas que no hemos hablado acá. Así que, muchísimas gracias otra vez. Un gustazo y a la orden, como siempre. Nueva pausa, inmediatamente después volvemos con otras informaciones aquí en Agronoticias Charrugas. Ya volvemos.